Telepizza presenta Pizzalada, una deliciosa combinación de pizza bacon crispy, cubierta de ensalada César y pops de pollo. Descubre la pizza más sorprendente, Telepizza. Bueno, siempre es una valoración positiva, ¿no?, jugar este tipo de partidos donde el rival te crea también dificultades y yo creo que ha sido muy exigente, pues por el rival, por el campo, por el calor también, y bueno, es una prueba más y algo que necesitamos de cara a esa puesta a punto, ¿no? Sí, eso es, y estos partidos te dan eso, ¿no? Un primer tiempo, por ejemplo, donde nos ha tocado correr, o digamos, estar más sin balón, donde el equipo ha tenido que trabajar mucho y una pena, ¿no?, porque hemos tenido situaciones claras de transiciones rápidas, como la del gol, pero bueno, nos cuesta todavía, ¿no? Pues esas salidas a la contra, pues es normal, porque nos falta chispa, ¿no? Y segundo tiempo, igual, un poquito más de control también durante fases del juego y bueno, una pena ese segundo gol, ese error, y bueno, creo que el resultado hay que evaluarlo también, pero sobre todo las sensaciones, ¿no? Sí, porque esto acelera lo que es el aprendizaje, ¿no?, sobre todo, ¿no? Estos partidos exigentes, pues te hacen pensar, te hacen pasar por dificultades, te hacen sufrir y al final, pues bueno, hay que sacar conclusiones y seguro que nos va a venir muy bien.